En la evidencia de la palabra de Dios hoy en esta mañana, Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice así Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe Quítémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar Y coramos con prevencia la carrera que Dios nos ha puesto por delante Versículo 2 es clave para nosotros, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús El campeón que inicia la perfección de nuestra fe debido al gozo que él esperaba Jesús soportó la cruz sin portarle la vergüenza que estaba representaba Ahora está sentado en el lugar de honor junto el trono de Dios Versículo 2 dice esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús Iglesia todo se trata de Jesús la Biblia la palabra de Dios no es de nosotros no habla de nosotros Habla de Jesús todo lo que nosotros leemos punta a Jesús la grandeza de nuestro Dios Que nuestro Dios nos salvó que en Jesús nosotros podemos encontrar perdón Y nuestro propósito es todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros pasamos Es para glorificar el nombre de Jesús Y si no tenemos cuidado lo hacemos todo de nosotros que se trata de mí que yo soy el David que puede matar ese gigante no se trata de Jesús No se trata de mí y cuando nosotros podemos entender que nosotros podemos correr esta carrera que está enfrente de nosotros Pero la única manera que nosotros podemos correr esta carrera con preferencia es de estar nuestra que nuestra mirada puede estar en Jesús Pueden tomar su lugar hoy en esta mañana En este día quiero hablar sobre la tema la trampa de comparar compararnos En esta escritura miramos que muchas veces en nuestras vidas en nuestra jornada cuando estamos caminando va a venir esos momentos de que el pecado quiere entrar a nuestras vidas Y la única manera que nosotros podemos tener victoria no es de pensar positivamente no es de leer un libro pero saber que nuestra mirada necesita estar en Jesús Y si no tenemos cuidado en nuestro camino o en nuestra carrera así donde Dios quiere que nosotros vayamos podemos comenzar a comparar nuestras vidas con las vidas de alguien más Y es muy importante que nosotros podemos entender el poder de esta escritura que nuestra fijada nuestra mirada necesita estar enfrente de nosotros mirando a Jesús Solamente a Jesús y lo que Él tiene enfrente de nosotros Pero muchas veces como humanos todos somos culpables de mirar hacia el lado Mirar lo que otras personas están haciendo o no están haciendo Y quitamos nuestra mirada de Jesús y ponemos nuestra mirada en otras personas Unos meses atrás yo estaba en el gimnasio yo estaba corriendo en esa máquina que se llama treadmill Yo estaba corriendo y nomás caminando tenía como en tres yo estaba caminando y escuchando un mensaje Ay mirando al frente Y una señora viene ya como unos 50 60 años a la máquina que está seguida de mí Y yo nomás caminando en tres yo digo yo estoy bien quiero calentar el cuerpo yo estoy bien Y la señora comienza en cuatro yo dije wow Yo caminando en tres yo dije no yo tengo 36 años Ella no me va a pasar yo lo voy a cuatro ya voy un poquito más No estoy bailando estoy caminando un poquito más pronto Cinco Aleluya Cinco ahora ya no estoy caminando está corriendo un poquito más Esa señora seis Aleluya Dios ayúdame Yo no voy a dejar que esta señora me pase Yo soy un hombre fuerte Joven Seis y ahí voy yo Y ella me mire como que está haciendo este loco No te preocupes Estamos corriendo estamos en una carrera y tú no sabes verdad Siete ay Jesús Siete eso es muy rápido Yo pienso yo lo voy yo lo voy a ganar hasta que ella ya no puede Ocho en ese ocho yo pensé que me iba a pegar un ataque de asma en ese momento Yo dije ya no puedo ya no puedo Y lo que yo he mirado muchas veces en nuestras vidas como cristianos Es quitamos nuestro enfoque de Jesús y ponemos nuestra mirada en otras personas Y hay mucho peligro en eso porque nuestra mirada no debe de ser en otras personas Si podemos aprender podemos recibir consejo de otras personas pero nuestra mirada necesita estar en Jesús Y como en este en nuestras vidas en nuestra carrera es muy fácil de quitar nuestra mirada en Jesús cuando momentos difíciles en nuestras vidas y queremos poner nuestra mirada en la vida de alguien más y comenzamos a comparar nuestras vidas con las vidas de otras personas Ahora quiero leer en el primero de Samuel capítulo 18 Miramos dos gran hombres de Dios Y miramos el peligro de mirar En lo que estaba sucediendo en la vida de alguien más Versículo 5 dice así Cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplió con éxito De modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército Con la apoblación de los soldados de Saúl hasta los de sus oficiales Ahora bien cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo De todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl Al son de liras y panderitas y cantaban y bailaban y exclamaban con gran rejo Saúl mató a sus miles pero David a su diez miles Desgustado por lo que decían Saúl se enojó y comenzó a protestar en este momento En este momento en esta historia comenzamos a mirar el cambio en la vida de Saúl Y lo que estaba sucediendo en frente de él es que Dios estaba usando a David Pero a Saúl no le gustó eso y Saúl en ese momento quitó su mirada de Dios Y comenzó a poner su mirada en David y lo que estaba Dios haciendo en la vida de David Y es muy fácil para nosotros como cristianos de quitar nuestra mirada de Jesús Y de Dios y las cosas de Dios y poner nuestras miradas en las cosas lo que está sucediendo En las vidas de alguien más pero quiero decirte hoy en este día que hay un peligro En compararnos cuando estamos compararnos con alguien más Primeramente lo que hace cuando nosotros comenzamos a comparar nuestras vidas Es la comparación mata la felicidad en nuestras vidas Nunca vas a encontrar vas a tener el gozo de Dios cuando tienes tu mirada en otras personas Cuando siempre estás mirando lo que está pasando en la vida de alguien más En el trabajo de alguien más en la familia de alguien más ¿Por qué? Porque estás quitando la mirada lo que Dios está haciendo en tu vida Y nunca vas a tener el gozo de Dios cuando siempre tienes tus ojos en la vida de alguien más Este era un tiempo para Saúl yo creo para crecer en este momento Para saber que Dios estaba haciendo algo grande en la vida de David Pero él no lo tomó así Él dijo ¿Por qué están celebrando a este muchacho David? Y están cantando que yo nomás maté 10 mil y él mató 10 mil Y comenzaron a cantar y exaltar lo que hizo David Y él se puso bien celoso Y cuando nosotros tenemos nuestra mirada en las vidas de alguien más en nuestra carrera Vayamos de poder vivir con el gozo que Dios tiene para nosotros ¿Por qué? Porque nuestra mirada está puesta en la vida de alguien más Número dos la comparación hacen que nos llenemos de orgullo Orgullo Comenzamos a mirar la vida de alguien más Y por si no tenemos cuidado Comenzamos a comparar nuestras vidas Y comienza el orgullo en nuestras vidas Lucas capítulo 18 versículo 9 a 12 dice así Luego Jesús contó la siguiente historia Algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud Y despreciaban a los demás Dos hombres fueron al templo a orar Uno era fariseo y el otro eran despreciado Cobrador de impuestos El fariseo de pie aportado de los demás Hizo la siguiente oración Te agradezco Dios que no soy un pecador como los demás Pues no engaño, no peco y no cometo adulutorio También eso para nada soy como esto cobrador que de impuestos Hay uno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos Esto sucede mucho en la iglesia Que nosotros comenzamos a mirar nuestras vidas Y miramos las vidas de alguien más que no conocen de Dios Y nuestro propósito o nuestro deseo es de poder alcanzar esas personas Con el amor de Dios Pero si no tenemos cuidado El orgullo puede entrar en nuestras vidas Cuando comenzamos a comparar nuestras vidas con la vida de alguien más Y ya no tenemos, ya no miramos esas personas con amor Miramos esas personas y comenzamos a juzgar O comenzamos a comparar nuestras vidas De lo que nosotros no estamos haciendo De lo que ellos están haciendo Déjame decirte algo Los que no creen en Dios No saben de las cosas de que el mundo está haciendo en la vida de ellos No entienden el peligro del pecado Y como iglesia nosotros debemos de poder amar a esas personas Para que esas personas puedan entregar a sus vidas a Cristo Pero si comenzamos a comparar Mira ese hermano ahí Yo sabo lo que dice otra vez con esa palabra Yo sé Mi palabra favorita sabo, 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 sabo No es palabra Ahora, ese hermano porque se está ¿Cómo va a entrar a esta iglesia? Yo sé lo que puso en Facebook ayer Y nosotros como cristianos Ya no estamos caminando en amor Comenzamos a juzgar Yo soy mejor de esa persona Dios mira Señor yo te estoy alabando Yo sabo cantar tan lindo Señor yo Dios otra vez Perdóname hermanos Me entienden verdad El orgullo entra en nuestras vidas Cuando comenzamos a comparar nuestras vidas Número tres La comparación Hacen que nos llenemos de celo Hay muchos cristianos en la iglesia No aquí A lo mejor sí Cuando comenzamos a comparar nuestras vidas Con la vida de alguien más Que los ponemos celosos Lo que Dios está haciendo en la vida de alguien más Lo que yo he mirado Y he aprendido en mi camino con Dios Es que cuando nosotros comenzamos A preocupar lo que Dios está haciendo en la vida de alguien más Fallamos de mirar lo que Dios está tratando enseñar O hacer en nuestras vidas Porque estamos tan enfocados en la línea de alguien más Que está haciendo este hermano Wow mira Wow hermano mira Estamos tan enfocados en lo que está comprando En las vacaciones donde van Estamos tan enfocados en sus vidas Que los ponemos tan celosos de ellos Que fallamos de mirar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas Fallamos de mirar la bendición de Dios en nuestras vidas Porque estamos tan enfocados en la vida de alguien más Y si no tenemos cuidado Los ponemos celosos de esas personas Y ahí es donde comienza un problema muy grande en la iglesia Porque no dejamos que Dios comienza a usar esas personas Comenzamos a preguntar ¿Por qué Dios está usando esa persona? ¿Por qué Dios está usando esa persona a predicar la palabra de Dios? O usar ese don Hacer esas diferentes cosas Y comenzamos a poner nuestra mirada en la vida de alguien más Y fallamos mirar lo que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas A lo mejor Dios está usando ese momento Para probar tu corazón Cómo vas a responder en ese momento Cuando tú piensas Ellos me van a usar Y no te usan Cómo vas a responder en ese momento Y si no tenemos cuidado como iglesia Comenzamos Comparar nuestras vidas Con las vidas de alguien más Y fallamos de mirar La grandeza de Dios En nuestras vidas Nos cansamos Muchos de nosotros Poniendo nuestra vista Nuestra vista en la vida de alguien más Te quiero animar hoy en este día Que nuestra mirada Debe de ser Simplemente en Jesús Y nadie más En lo más simple que lo puede decir Es esto Puedes aprender de alguien más Puedes recibir consejo de alguien más Pero tu mirada siempre debe estar en Jesús Porque si no Si quitas tu mirada de Jesús Vas a poner tu mirada en otras personas Y no vas a mirar lo que Dios está tratando de hacer En tu propia vida Ahora Cómo que nosotros como iglesia Como cristianos Podemos caminar en una vida Que no estamos comparando nuestras vidas Con alguien más Yo creo que entra un gozo En nuestras vidas Cuando nuestra mirada Está en Jesús Y no en otras personas Muchos de nosotros Los cansamos Nuestras vidas Siempre están cansados Porque siempre estamos Mirando otras personas Y no tenemos el gozo de Dios En nuestras vidas Porque siempre estamos mirando La vida de alguien más Pero cómo nosotros podemos Caminar en esta vida Y no comparar nuestras vidas Con alguien más Salmos capítulo 50 Versículo 8 y 15 Dice así No tengo quejas De sus sacrificios Ni de las ofrendas Quemadas Que ofreces Constantamente Pero no necesito Los toros De tus establos Ni las cabras De tus corales Pues todos los animales Del bosco Bosques son míos Y soy dueño Del ganado Del mil colinas Conozco a cada pájaro De las montañas Y todos los animales Del campo Me pertenecen Si tuviera hambre No Te lo diría A ti Porque mío Es el mundo Entero Y todo lo que hay En él Acaso mi alimento De carne De tu toro Acaso bebo Sangre De tu cabra Versículo 14 Haz que la gratitud Sea tu sacrificio A Dios Hay una clave Para nosotros En nuestra carrera Con Dios Que no nos enfocamos Tanto en el sacrificio En nuestra alabanza En lo que estamos Haciendo por Dios Pero que nuestra Que nuestra vida Nuestro sacrificio Puede simplemente ser De lleno De gratitud A Dios Que esta iglesia Puede ser Una iglesia Que está alegre De lo que Dios Está haciendo En cada vida De Oasis Yo creo que algo Cambia en nuestro Ambiente En nuestra iglesia Cuando nosotros Comenzamos a caminar Como una iglesia Que simplemente Sabe darle gracias A Dios Por todo lo que Nosotros tenemos Y Dios Está tratando Con estas personas Yo miro Esos sacrificios Que estás haciendo Y está bien Pero yo estoy Más preocupado Que lo que estás Haciendo Está lleno De un corazón Agradecido Un corazón Que sabe Decir Gracias A Dios Ahora Como nosotros Podemos caminar En una vida Que no estamos Comparando nuestras vidas Con alguien más Número uno Reconocer Que lo que tenemos Viene De Dios Todo Lo que tenemos Viene De Dios No son Tus talentos No es El dinero Que tú tienes Todo lo que Nosotros tenemos Pertenece A Dios Y viene De Dios David dice En Salmos Capítulo 103 2 a 5 Dice así Que todo lo que Alaba al Señor Que nunca olvide Todas Las cosas Buenas Que Que hace Por mí El perdona Todos mis pecados Y sana Todas mis Enfermedades Me redime De la muerte Y me corona De amor Y tiernas Misericordias Colma mi vida De cosas buenas Mi juventud Se renueve Como De Águila Santiago 1 17 Dice así Todo lo que Es bueno Y perfecto Es un regalo Que desciende De nosotros Del Padre De Dios Nuestro Padre Quien creó Todas las luces De los cielos Él nunca Cambia Ni varía Como una sombra En movimiento Todo Que nosotros Tenemos Viene De Dios Y cuando nosotros Podemos entender Eso Todos los días Nosotros vamos A vivir Con un espíritu De agradecimiento Un espíritu Que simplemente Sabe decir Señor Gracias Señor Gracias 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 por mi salud Gracias por mi familia Gracias Señor Por mi salvación Cuando nuestra mirada Está en Jesús Y en nadie más Vamos a ser Una iglesia Que está lleno De agradecimiento Una iglesia Que está lleno De gozo ¿Por qué? Porque sabemos Que todo Que nosotros Tenemos Viene De parte De Dios Número dos No permites De lo que Que quieres Te robe De lo que Ya tienes Esto es Esto es algo Que yo estoy Creciendo En mi camino Con Dios ¿Sabes por qué? Porque yo Siempre Quiero tener Una visión No nomás Para mi familia Para mis hijos Para mi matrimonio Para mis finanzas Pero también En mi relación Con Jesús Quiero tener Una visión Quiero crecer Más En mi camino Con Dios Que cada año Pongo diferentes Metas Enfrente de mí Que yo quiero Alcanzar Con la ayuda De Dios Pero si no Tenemos cuidado En nuestras vidas Muchas veces Los podemos Enfocar Tanto En lo que Queremos Que Fragamos Mirar Lo que Dios Está haciendo Hoy En nuestras vidas Y si no Tenemos cuidado Con eso Comienza A robar Nuestro gozo Porque estamos Tan enfocado En el futuro Que no estamos Agradecidos Lo que Dios Está haciendo Hoy En nuestras vidas En nuestra familia En nuestro trabajo Con nuestras Finanzas Porque estamos Tan enfocado Queremos De tener Metas Para el futuro Queremos Darle Gracias a Dios Lo que va a ser En el futuro Siempre Como iglesia Queremos Darle Gracias a Dios Por el pasado Damos Gracias a Dios Por esas personas Que han estado Con Oasis Por muchos años Siempre vamos Darle Gracias a Dios Por el pasado Y vamos A tener Un visión Para el futuro Pero también Necesitamos En el presente Darle Gracias a Dios Que no nos Olvidamos De lo que Dios Está haciendo En nuestras vidas Hoy Y con este Nuevo Nuevo edificio Que estamos A punto De poder Construir Podemos Estar tan Enfocados En eso Y créeme Por muchos Meses Yo estaba Tan enfocado En eso Ok vamos A hacer esto Vamos A hacer esto Y estaba Tan contento Lo que iba a pasar Que estaba Fallando De mirar Lo que Dios Estaba haciendo Hoy Y lo que Dios En mi vida Está tratando De cambiar En mi vida Es que no Me pongo Tan enfocado En el futuro Que fallo De tener Un tiempo Con Dios Hoy Señor Gracias Gracias Señor Por lo que Estás haciendo Hoy En mi familia Gracias Señor Por el salud De mis hijos Y mi familia Gracias Señor Por las bendiciones Que vienen A mi vida Hoy Señor Yo quiero Vivir una vida Con un espíritu De agradecimiento Que sabe decir Señor Gracias Y cuando nosotros Podemos A enfocarnos Lo que Dios Está haciendo Hoy Vamos a quitar Nuestra mirada En la vida De alguien más En nuestra mirada Del futuro Y vamos a estar En el presente Simplemente Diciendo Dios Tú eres digno Yo doy gracias Señor Por lo que Estás haciendo Hoy En mi iglesia En mi familia En mi trabajo Te doy gracias Señor Número tres Para nosotros Yo creo Esto es muy importante Para poder crecer Que no No comenzamos A comparar Nuestras vidas Con las vidas De alguien más Es celebrar Lo que Dios Está haciendo En las vidas De otros La Biblia dice En Romanos Capítulo 12 Versículo 15 Alégrense Con los que Están Los que Están Alegres Y lloran Lloran Los que Lloran Como iglesia Yo creo Que muchos De nosotros Estamos bien En llorando Con esas personas Que están pasando Por momentos difíciles Y lo hemos mirado Aquí en la iglesia Cuando alguien Pierde un ser querido Hemos mirado Como la iglesia Responde En esos momentos Difíciles Pero no sé Si es algo Como hispanos Que es algo Difícil Para nosotros Celebrar Cuando algo Pasa bien En la vida De alguien más Y como iglesia No podemos Hacer así Como cristianos No podemos Hacer así Que es tiempo Que nosotros Podemos A celebrar Cuando Dios Ha sido fiel En la vida De alguien más Pero yo sé Que a veces Es difícil ¿Verdad? Es más difícil Cuando es algo Que tú Estás orando Por ese milagro Y ese milagro Sucede En la vida De alguien más ¿Cómo vas A responder? ¿Vas a celebrar? ¿O vas a mirar? ¿Quién se cree? Pero si nosotros Podemos Aprender De simplemente Celebrar Lo que Dios Está haciendo En tu vida Señor Yo celebro Lo que está pasando En la vida De mis hermanos Vamos a practicar Hoy en esta mañana Alguien En este año 2019 Han recibido Una nueva casa Levanta su mano Gloria a Dios Vamos a celebrar Con esta familia Si no tenemos Cuidado en eso Nosotros miramos Esas fotos En Facebook Y decimos Wow 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 ¿Quién se cree? Wow Todas las fotos Wow hermano Yo no voy a poner Like Yo no voy a poner Esa corazón No, no, no Hermanos No podemos Hacer así Porque Dios Ha sido fiel En nuestras vidas Y nosotros Queremos celebrar Cuando Dios Es fiel En la vida De alguien más Alguien aquí Que han recibido Un nuevo carro Este año Vamos a celebrar Con usted Alguien Gloria a Dios Hermana A alguien aquí Que han recibido Un testimonio De un milagro En este año Queremos a celebrar Con usted Hermana Que ha sido sana Del cáncer Queremos a celebrar Con ustedes Cuando Dios Ha sido fiel En tu vida Yo pienso Yo creo Que el ambiente Comienza a cambiar Cuando nosotros Comenzamos A celebrar Yo quiero celebrar Con ustedes Porque yo ya sé Que Dios Ha sido fiel En mi vida Pero cuando yo Escucho Que Dios Ha sido fiel En tu vida Es tiempo De celebrar No en lo que tú eres Pero lo que Dios Y como Dios Ha sido fiel En nuestras vidas Porque Dios Es fiel Y Dios Es grande Y Dios Es poderoso Como cristianos No podemos Poner nuestra mirada En las vidas De otras personas Nuestra mirada Siempre necesita Estar En Jesús Señor Ayúdanos De quitar Nuestras miradas De nuestra mirada En las vidas De otras personas Señor Y ayúdanos Que nuestra mirada Puede estar En ti Por siempre Señor Si se pueden Poner de pie En esta mañana Queremos orar En este tiempo De acción De gracias En una semana Esta temporada De navidad Es muy fácil De poner Nuestra mirada En las vidas De otras personas Y mirar Lo que está pasando En las vidas De otras personas Pero por unos momentos Vamos a simplemente Vamos a darle Gracias a Dios Que Dios Ha sido fiel En nuestras vidas Escúchame No vamos a pedir Por nada Simplemente Vamos a tomar Un tiempo Para darle Gracias Gracias Señor Señor Gracias Señor Gracias Que podemos Tener un espíritu De agradecimiento En este lugar Que nuestras vidas Siempre podemos Caminar Con un espíritu Que sabe decir Gracias Ay donde estás Toma unos tiempos Para simplemente Darle gracias A Dios A lo mejor No tienes Todo lo que Tú tienes A lo mejor Tu vida No es perfecta A lo mejor No has recibido Ese milagro Que estás orando Pero Dios Ha sido fiel En tu vida Hay algo En tu vida Que tú puedes Darle gracias Por eso Señor